This is the remix This is the remix This is the remix Thank you Thank you Pasa por el lado, comer lo que tengo pa' que me entiendes ¡Hey! ¡Caulo! ¡Ah! ¡Bo! ¿Cómo lo veo a tiempo? ¡Para el país! Escucha que nos gusta mi presión, no hay chamato y llamo Con muchas noches para mí, los chelitos Este te comiendo como lo veo en el ritmo Yo tengo mi familia y esto es rebeldito Desde el país soy y que no lo vuelvo Me siento siempre lo poco que tengo Lo que yo tengo, gracia yo lo tengo Y no me entiendes, yo no me detengo Me critican porque vivo bien Hablan de mí porque tomo muy bien Porque mi familia también Y no me veo bien también Me critican porque vivo bien Hablan de mí porque tomo muy bien Porque mi familia también Y yo me veo bien también Unidad récord Es que no aguanta la opresión Entonces no me entiendes Que me voy a pasar por el lado Comer lo que siento pa' que me entiendes Y es que no aguanta la presión Entonces no me entiendes Que me voy a pasar por el lado Que me voy a pasar por el lado Que me voy a pasar por el lado Como yo como yo como yo soy un poco Me entienden con el chamaquito Para que no se toman los mocos Como tú como tú son mucho Como yo como yo soy un poco Me entienden con el chamaquito Para que no se toman los mocos Eso Así no Yoli Para abajo A ver como se pone Yoli tanto bebé Que bueno diga Que bueno diga Oye, si pongo un par de huevos Te vamos a poner los tiki a ti Que bueno diga Cumplea que es lo que tú quieras hoy hombre Dice ¿O? ¿Los getting up y oye? ¿Qué es la música? Ellos están sofotados Dive tirándome Tito jugándome Están sofotados Viven tirándome Y lo jurando Pero yo no entiendo mi tiempo Acorderte Que da, da, da 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 Delad, da da TANTE Ya te amata Yo no quiero ni tiempo a coger, que está de cabo, atrás, puta, atrás, un treno que me en agua remate, cuando espera, donde es un treno, nunca es un tren que la trivito, gracias papá, es un música, cuando fue a matar mi pausa, pusieron una tabla, pero no me estoy en la cabeza, el salto parece un ser rico, mentira, para que no me emplee, no me deja la mina, y a pararte de mi casa, pero tengo visita, pero que se mea bien, porque se mata a mi cine, estás loca, es, estás sofocado, me mentirao, conmigo, y yo volcándome, y yo volcándome, yo no pierdo mi tiempo, con gente que está materal, ¿sí? la verdad, la madre, la madre, yo no pierdo mi tiempo, con gente que está materal, tu, a, tri, 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 a, tri. A, tri, a, tri, a, tri, a, tri. DJ Patio dice que si yo le he contido que nos ellos quieren Montala Vamos a saltarla Cuando la rumba estamo' malo 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 malisimo' Que loca 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 loquisimo De viaje al de gare al de gare al de gare Como por la blanibre 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 Y entonces Pero dice con Buraba Family Dice En Belucase en Riving Si Hola Si Yoh Con los Rodriguez en la club Yo Buraba Family Eros Oye Hola secreto Blanky L.O.Y Blanky L.O.Y Blanky L.O.Y si yo quiero esto dice como psicólogo dice ay 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 ap y y y y y y y y y Porque vas el año, porque vas el año Quizás no digas que yo te he cotizado Porque a mi papá yo le puso un tintado Y tiene nada, con la bala, con la bala Con mi familia y he sido criticado No me veas, le puso un tintado De la calle le puso un tintado No me veas, le puso un tintado Porque tú no digas que me tienes que darme la Y no me veas, le puso un tintado No me veas, le puso un tintado Porque no me veas, le puso un tintado Y cuando las mujeres las piden Hay que ir a hacerla 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 Este lo dice el colírico Dice Yo digo en la calle Yo digo en la calle Yo digo en la calle Mujeres de pinga con brinco Ya me voy a lograr que las discolas mueven el fronteo Y digo en la calle Y yo digo en la calle Y yo digo en la calle No se activan los pigeres COMPLEMEN ¡Sus! ¡Sus! ¡Sí! ¡Sus! Deja de estar hablando mientras que llegaste a mi puerta. Compréndiste, por lo que nunca te cuesta. Cuantas botellas me hagas y todos estas patentes. Por lo que habla, me sigue siendo muy macho. Me prensigue en el bote y chopo acá. como una pelota y mi espina y mi decencia siempre con una letra y te ganas un secreto tu no tienes nada yo me busco mas macho si, si, si ni ruín las vayas pop do listening este lo dice cuando me vieron dice para qu me dan besos si sabes como me pomo cuando yo vivo me agrapo yo me transformo pa qu me dan besos si sabes como me pomo Para que me hagan besos Para que me hagan besos Para que me hagan besos Bébetelo, bébetelo, bébetelo Para que me hagan besos Si tú sabes cómo me va a poner Que siga la lumba Hoy se va a beber a mi noa Todo el mundo loco, vamos a amanecer Que me ve borrando en la psicoteca Que no me abandones Para que me hagan besos Que tú sabes cómo no hay reto de dolor Siguiendo la cara, peleando con irrazones Mirando en la puerta y empiezan los rojos Para que me hagan besos No sé Suéltame y manda yo lo que quiere, bébet Para que me hagan besos No sé Suéltame y manda yo lo que quiere, bébet Para que me hagan besos Eso me pone loquísimo Para que me hagan besos Bébetelo, bébetelo, bébetelo Bébetelo, bébetelo Con cuatro pupitas haciendo una palabra Que vibra de orilla muy bien una tabla La gente que cree que no hay nada cuando habla Siempre tú y chuki, siempre tú y cabra Con cuatro pupitas haciendo una palabra Que vibra de orilla muy bien una tabla La gente que cree que no hay nada cuando habla Mucha gente que por todo me tiene el tema Que hasta por lo mío pide más que no problemas Con esta puerta tengo que poder sin tema La gente como el sope yo tendrá con alta crema Lo mío me lo mando con respeto La lucha que cogí pa' competir en un secreto Cualquier millón en el pacote en el moqueto Y si no aguanta presión Quédate bien con respeto Pa' los que estamos haciendo todos los días ¿Quién para ir a la policía? Aquellos que están viendo en tu alcancía Para que a sus hijos no les parten la comida Yo siempre estoy chuki, siempre estoy cabra Con cuatro pupitas haciendo una palabra Que vibra de orilla muy bien una tabla Pa' que es que es el que me te cabra cuando habla Yo siempre estoy chuki, siempre estoy cabra Con cuatro pupitas haciendo una palabra Que vibra de orilla muy bien una tabla Pa' que es que es el que me te cabra cuando habla Esta que viene ahora la dice con el insuperable Mujer de atención, dice Cromo X Un chen en la casa Tigorín, Franchi, Guarigoa, Villa y Tabac Uhhh Uhhh Esto lo dice con el insuperable Mujer de atención, los pibes dice Si pago al baño con mi cabrero Mati se traga ¡Eh! ¡Eh! Que es el que me lo paga Y si ando con mi pistolón Mati se traga La bala tú no me la pagas ¡Oye! Me estaba pidiendo Hace mucho que me estaba pidiendo un dembow Pero hice un tema de superación Llamado Real Guerrero Ese es mi tema Dice Me levanto y me miro en el espejo Y cuando me veo Me miro de arriba abajo Yo a veces ni me lo creo Y pide que estoy criticando Cuanto es lo que me he ganado ¡Atención! Y eso que no tengo nada Pa' lo que Dios me tiene guardado ¡Sufrí! Fue mucho lo que lloré Fue mucho lo que son los pezones Yo caí pero me levanté Mucho panas me di en la espalda Cuanto mal no me necesité Pero Dios mismo me dio consejo Conciente hoy no perdí la fe Si tengo aceite ¡Mala mía! ¡Vamos! Cuando yo con mi lucha Dime el cloro dice ¡Re! Si tengo aceite ¡Mala mía! Pa' mi gente de Venezuela Que está aquí esta noche Me dicen que para ustedes Me dice ¡Dime para allá! Ahora me dicen Coveca También no como me veo Parece que tengo un dinero Todos los días con un paro nuevo El paparote Que en tu depa yo soy el jefe Vengo en mi vida tranquilo Y sin palabras de ningún mamá Fueron muchas cicatrices Que yo tuve por andar de calzo Me ponía tenis ahí Cuando G me dio el pillo calzo Yo soy de uno, no de dos Ay, mi mano ancho Sé lo que se siente Está rodeado de calzo Si tengo aceite Para mí Cuando yo he cogido Y yo no te veía Si tengo aceite Para mí Cuando yo he cogido De cámaras Basta Para llegar Tú tienes que tropezar Y te rodillas Lo malo Dejes pasar Si te amaré De tu vida Será fatal Que te diego Se tu vale Si quieres volar Yo me caí Y no le he cogido No me he cogido No me he cogido No me he cogido Pero sigo aquí Mi manga de rodilla Jorando por mí Cuando necesite Tu ayuda Yo nunca te vi Y oye esto Yo toco un tema Que atrás es el otro Yo no sé un pelo Con el tema Real Guerrero Yo sumo de este Dice Y conservative DJ Joder Javi Onde sale tú Oye yo Con la comida De cena Pa' mir Vuelve Yo me voy aΣ Señor Yo me voy a&e Y después Yo me duele Encontrarme Y Floppy Encontrarme todo mi pasado Dj Néstor Los niños con tiempo alterde ni se cuidaron Me pillociaron con un cuarema de metal ¡Hey! ¡Mirame ahora! ¡Compírate! ¡Con mi casera! ¡No olvides! ¡Yo puedo contar lo que yo quiera! ¡Que quito con su casa! ¡Que en mi casa no cae más costera! ¡Dos, dos, dos! ¡Es pa' mi vida, mi manera! ¡Yeah! ¡Compírate! ¡Cuádra mi casera! ¡Compírate! ¡Cuádra! ¡Bueno, cuádra lo que yo quiera! ¡Que en mi casa no se amó costera! ¡No, no, no! ¡Dipons, vida, mi manera! ¡Compírate! ¡Oye! ¡Coco, cuádra! Yo selecciono mis a mitad ¡Puro, culo, culo! ¡Como dice la loca! ¡Mire para latino party! ¡Yo! ¡Mírame de arriba abajo! ¡Saxe de un dulce de cabeza! ¡Uhh! Yo que pa' que te muestras yo dominicano que me opo' esa Tengo lo que lo activo, activo Tengo lo tigre aquí, activo Yo coca por el enemigo que fue más Y pende lo pones conmigo Gracias a Dios por tanto el matemí Gracias por el hombre que hay que cuidar Yo voy a seguir goceando la venida Y a mi familia no le falta comida Coño dice La cuenta que siempre andamos Compila el cuarto en mi cartera Yo en mi casa no cae más botella Vivo mi vida, mi manera Compila el cuarto en mi cartera Puedo comprar lo que yo quiera En mi casa no cae más botella Vivo mi vida, mi manera Yo soy de los tiempos de Salimán